Hola, bienvenidos al curso de HTML. En este capítulo veremos y explicaremos su estructura. Comencemos. Antes de nada, tienes que saber que HTML tiene dos tipos de etiquetas. Etiquetas que se abren y etiquetas que se abren y se cierran. La estructura básica de HTML es la siguiente. Un truco. Si estás utilizando Sublime Text como yo, escribe el símbolo menor que seguido de una H y pulsa Enter. Y verás que automáticamente te va a escribir toda la estructura. Esto sí, para que este truco te funcione, tienes que ver guardado el archivo en .html, como te enseñé en el anterior capítulo del curso. Una vez escrita la estructura, te voy a explicar cada una de sus partes. Al navegador web hay que indicarle qué tipo de HTML estamos utilizando. En nuestro caso, estamos utilizando HTML5. Y para deciros al navegador, en la primera línea de nuestro código, deberemos escribir esta etiqueta. La etiqueta HTML es la que contiene todo el sitio web. Esta etiqueta se abre después del Doctype y se cierra en la última línea de nuestro documento. Entre la apertura y el cierre de la etiqueta HTML, se van a escribir las etiquetas HEAT, BODY y FOOTER, que las vamos a ver a continuación. Dentro de la etiqueta HTML, se encuentra la etiqueta HEAT, que significa la cabeza o cabecera de nuestro sitio web. Aquí dentro, añadiremos todo el contenido que complementa el sitio web, como por ejemplo la etiqueta TITLE. Dentro de esta etiqueta, escribiremos el título de nuestro sitio web. En mi caso, pondré curso HTML MAP. Y este título aparecerá en la pestaña del navegador. Al igual que se abre la etiqueta HEAT, hay que cerrarla. Seguido de la etiqueta HEAT, se encuentra la etiqueta BODY. Dentro de esta etiqueta, será donde escribiremos todo lo que quieras que vea al usuario. Es decir, todo el contenido de nuestro sitio web. Opcionalmente, se puede añadir la etiqueta FOOTER o PIE DE PAGINA, pero en este curso no la usaremos. Lo tengo que nombrarla, porque también forma parte de la estructura de HTML. Y esta es la estructura de HTML. Te dejo por aquí el siguiente capítulo del curso. Nos vemos en la próxima.